Que si todos los seres humanos tenemos pensamientos, tenemos además una conciencia y además tenemos una mente, quiere decir que no nos diferencia a ninguno de los seres humanos. O sea, todos somos iguales en este caso. O sea, todos somos iguales, estamos hablando en cuanto al todo. No estoy hablando en cuanto a comportamiento, no estoy hablando en cuanto a experiencia, estoy hablando del todo.